Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida a toda la gente, a toda la afición, desde hace días me están haciendo un gran recibimiento ahí en las redes sociales y bueno, estoy encantado y feliz de hacer muchas cosas buenas, positivas aquí con el club y bueno, empezar a entrenar ya. No recuerdo si había venido con la selección, pero yo creo que es la primera vez que voy a ahorrar muchos años de por acá. Bueno, puede esperar mucho de mí, mucho de mí, mucho sacrificio, que no daría una pelota por perdida. Dios quiera y lo que me gusta, hacer goles, pases de gol y bueno, qué más, poder guardarles una estrella a este gran escudo. Un jugador alegre, me gusta hacer goles, comprometido con el equipo, con la afición que me toca representar y bueno, a darle. Muy, muy contento, tenemos muchas alegrías a toda la afición. Que apoye, que siga apoyando como lo ha hecho, he visto muchos videos de la afición como apoya al equipo y decirle que sigan apoyando con la misma fuerza y pasión que lo están haciendo, que nosotros en la fecha nos vamos a promover muchísimo.